Hola, ¿cómo están amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a la noticia, primera emisión en este viernes 28 de mayo del 2021. ¿Cómo estás José Luis? Excelente día para ti. Igualmente, muy buenos días, me quería Roselena, despidiendo la ocurrencia de la bombón y acá contigo para compartir más información. Muy buenos días, también ratificarle buenos días a todos nuestros amables televidentes. Bienvenidos aquí a la noticia, primera emisión. Iniciamos de inmediato amigos televidentes, asesinan a alias El Toro en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. Familiares de lo exiso reconocieron que en vida se dedicó al tráfico de drogas y eso lo hizo ganar muchos enemigos. La estrategia en esta ocasión era atacarlo por la espalda, descargar la mayor cantidad de balas en su contra hasta verlo caer sin vida. Lo que sale de espalda es que lo mata, paz, 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 le da a los tíos. Se trata de Alfredo Valle Sánchez de 42 años, conocido como El Toro. El crimen se produjo alrededor de las 9 de la mañana en la cooperativa Américo Vespucio de la isla Trinitaria. Alfredo se encontraba en su negocio, una barbería. Hasta ese lugar llegó su verdugo fingiendo que solo era un cliente más. Se visualiza que un ciudadano sexo masculino con una sompa de color azul, con una gorra y lógicamente con la mascarilla estaba esperándole en la parte exterior. Y le propina los disparos en contra de su humanidad. Se trataba de la estrategia número 6 para acabar con su vida. Pero él estaba ya sentenciado que lo iban a matar. Ya tenía como 5 o 6 veces que lo han querido matar. Sí, en el último que le hicieron se quedó herido por las piernas, hace como 3 meses atrás. ¿Pero qué había hecho El Toro para que desearan tanto su muerte? Fuentes policiales lo vinculan al cometimiento de varios delitos. Sus familiares, lejos de ocultar esa realidad, reconocen que su principal fuente de ingresos era el narcotráfico. Tiene antecedentes penales por sustancias sujetas a fiscalización. El man era traficante pero ya de mayor, no es así de esas funditas, es nada. Sí, pero a mi papá no le comía, es nada, ya está bien igual. El crimen fue cometido con una pistola calibre 9 milímetros. En el sitio se encontró 13 indicios balísticos. Un tema de rencillos de venganza de tipo personal por este tipo de actividad ilícita. Un crimen que hasta la propia víctima sabía que en cualquier momento le llegaría la hora. Disputa por territorios en la venta de drogas. Una familia que queda lastimada pero lamentablemente, lejos de aprender las lecciones, juran seguir sembrando el caos. Un recurso que para ellos significa hacer justicia. Con la vida de mis dos hijos que yo venga a daré la muerte en mi llave. Lo mismo lo que le hicieron a él, lo mismo yo le daré a ellos. La situación, informó José Morales. Terrible situación. Y el microtráfico de drogas continúa cobrando vidas humanas en la ciudad de Guayaquil. La última víctima fue un aparente expendedor de alcaloide que fue acribillado por dos sicarios. Horas después del suceso, los supuestos asesinos fueron capturados cuando huían a bordo de un auto. Veamos. Este parque, ubicado en Sauces 5, fue construido para la recreación y diversión de los niños. Ahora es utilizado como punto de expendio y consumo de drogas. ¿Qué está pasando en el parque? Mucho peligro, mucha fumadera. Zonas rojas. La juventud se ha dañado. Y no solo eso. La noche del miércoles se convirtió en escenario de un nuevo asesinato. En el lugar fue acribillado un hombre de 27 años, identificado como Henry Real Macías. Estaban ahí sentados, ahí dicen, y ahí se estaba parando el chico para irse y yo escuché balas, disparos como cinco. En este caso, a la víctima le propinaron siete disparos. Uno en la cabeza, dos en el tórax y el resto de proyectiles se alojaron en distintas partes del cuerpo. Se informó que entre sus pertenencias fueron encontradas dos fundas con marihuana. El crimen fue cometido por dos sicarios, quienes utilizaron una pistola y un revólver. Fueron detenidos junto con otro sujeto, mientras huían a bordo de un auto. Logramos visualizar este vehículo a la altura de la Francisco de Arellana, donde se produce una persecución ininterrumpida. Se les encontró un arma de fuego, tres teléfonos celulares del vehículo. Según la policía, uno de los gatilleros es de nacionalidad venezolana y tenía tres meses de haber salido de prisión. Los infractores de la ley tenían características y tatuajes que se les puede identificar que pertenecerían a una de estas bandas dedicadas al microtráfico. Los asesinos pertenecían a la banda delictiva denominada Los Tiguerones y el fallecido a la conocida estructura criminal de Los Choneros. Ambas organizaciones se disputan el sector para la venta de droga e incluso marcan el territorio utilizando grafitis. 217 muertes violentas se registran en la zona 8 del Guayas. De este número, 188 corresponden a Guayaquil, donde son asesinadas un promedio de 37 personas al mes. Informó Jorge Salazar. Y seguimos comentando sobre estos hechos de violencia, lamentablemente, porque con impactos de bala en su cabeza, fue asesinado al estilo sicariato un ciudadano identificado como Jorge Guevara Lituma, alias La Ardilla, de 25 años de edad. El hecho de sangre se registró en el barrio Centenario de la ciudad de Machala. La víctima fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon mientras regresaba a botar una bolsa con basura. Aquí el detalle. El suceso se registró cerca de las 10 de la noche del jueves 27 de mayo, sobre una de las veredas del barrio El Centenario. Quedó el cuerpo sin vida de un ciudadano, quien fue identificado como Jorge Armando Guevara Lituma, de 28 años, más conocido con el alias La Ardilla. Según testigos, la víctima regresaba a su vivienda luego de botar la basura, cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una moto. Bueno, lo que la familia manifiesta es que el ciudadano había salido a botar la basura y en ese instante es interceptado por una motocicleta, donde le propicia más o menos cuatro disparos. La muerte fue en el acto ya que la mayoría de proyectiles se alojaron en su cabeza. Agentes de la Dinased y criminalística llegaron al sitio, recabaron testimonios y fijaron cerca de cuatro indicios balísticos. Se conoció que el fallecido registraba varias detenciones por diferentes delitos. Bueno, la persona fallecida presenta cinco detenciones anteriores, 2013, 2014, 2015 y 2017, por diferentes delitos. El que más se repite es el porro. La preocupación se reflejaba en los rostros de los asustados vecinos quienes conocían a alias La Ardilla, pero por temor a represalias no quisieron dar mayores detalles de lo sucedido. Bueno, se levantaron cuatro vainas de calibre 9 milímetros que ya bajo cadena de custodia ya ha estado con el respectivo procedimiento. El fiscal de turno realizó levantamiento del cuerpo para ser trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizará la autopsia de rigor, informó Richard Ceballos. Y presten mucha atención porque detienen a alias Chucky, acusado de haber asesinado al estilo sicariato un joven hace más de dos años. El crimen se registró en el sur de la ciudad de Guayaquil y el móvil habría sido por microtráfico de droga. José Armando Q, alias Chucky, de 23 años de edad, fue detenido en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil, en el mismo sector donde el 1 de enero del año 2019 fue asesinado un ciudadano. Este asesinato se realizó mediante el estilo sicariato. El crimen fue reconocido por la madre y otros vecinos del oxiso, quienes indicaron que había sido uno de los que participó en este evento violento. Está relacionado con la muerte de este ciudadano, con la muerte de otro ciudadano, que también estamos este rato realizando las respectivas verificaciones, y con otros eventos de este sector de la ciudad. El crimen fue cometido hace dos años, cuatro meses, cuando tres sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un ciudadano que se encontraba cerca del parque de la isla Trinitaria, consumiendo sustancias estupefacientes. Sobre este hecho también hay dos detenidos más, uno que está pagando una pena de 26 años por este mismo delito, otro que está prófugo y el hoy detenido. Aparentemente el móvil del crimen fue por microtráfico. Tenemos que un 75% de las muertes violentas que están ocurriendo en las zonas estarían relacionadas a actividades económicas ilegales, sean estas microtráfico, narcotráfico u otro tipo de delitos con nexos. Informó Roselena Vasconés. Y familiares del pescador asesinado en el Guasmo Sur solicitan que se haga justicia y que no se conceda la prisión domiciliaria que uno de los detenidos estaría solicitando bajo el argumento de que se encuentra enfermo con sida. Saben que nada devolverá la vida de su ser querido, pero ella era su esposa y la madre de los cuatro hijos que hoy también lamentan la partida de aquel ser humano. Que se investigue este caso y que no se quede en impunidad. La víctima era Pedro Ramírez de 39 años. Fue asesinado el pasado 5 de mayo del 2021. Cuando se encontraba sobre su lancha de pesca en compañía de su hijo de 12 años, dos personas quedaron detenidas bajo prisión preventiva. Sin embargo, este jueves se llevó a cabo una audiencia de revisión de la medida. La defensa de los implicados solicita que se les dicte la prisión domiciliaria, asegurando que uno de ellos padece de sida. Cuando se embarcó con los demás tipos y mataron a mi esposo, porque en ese instante no pensó si tenía o no tenía sida. ¿Por qué ahorita que está en la cárcel dice que tiene sida? La diligencia de este jueves fue suspendida hasta obtener un certificado otorgado por el Ministerio de Salud, en el cual quede constancia real de que uno de los detenidos padece dicha enfermedad. Luego, el juez convocará una nueva fecha para reinstalar la audiencia, y allí resolverá si procede o no el pedido por parte de la defensa. Acción que, para los familiares del fallecido, no corresponde a la justicia que merece la memoria de Pedro Ramírez. Los familiares y los compañeros quienes somos organizados en un sector cangrejero, vamos a llegar hasta las últimas instancias. Y la Policía Nacional asegura que las bandas narco-delictivas, los choreros y los lagartos, se disputan el tráfico internacional de droga que sale desde Pozorja. En la siguiente nota les mostramos cómo los últimos hechos violentos registrados en esa parroquia se relacionan con las dos agrupaciones. Parece un puerto pesquero tranquilo, pero todo cambió hace pocos años. El narcotráfico llegó a Pozorja a meter miedo y sangre en su población. Según datos proporcionados por la Policía Nacional, aquí ya hay identificadas dos bandas narco-delictivas. Son los choneros y los lagartos. Estas dos organizaciones tratan de buscar a personas del puerto para ver si pueden laburar con ellos. Es tráfico internacional lo que se está disputando aquí. Aquí la población no da para microtráfico. Los choneros tenían aquí un encargado del narcotráfico conocido con el alias de Popeye, que manejaba dos facciones o grupos pequeños. También por otro lado los lagartos, que lideraban la otra parte del negocio ilegal, con un ciudadano que era conocido con el alias del empalmeño. Ahora los hechos registrados hace pocos días tienen relación con este esquema. En marzo y abril la policía realizó varias incautaciones de droga, tanto en esa parroquia como en el puerto de aguas profundas que se encuentra cerca. Y por aquel decomiso importante que perjudicó a la banda de los choneros, las dos facciones intentaron asesinar a alias Popeye, a quien lo balearon el 20 de abril en el ingreso a Pozorja. Jonathan Kuh fue internado en la clínica Kennedy en el norte de Guayaquil y recibió el alta el 4 de mayo. Pero el 5 de mayo sujetos armados y vestidos de policías llegaron a aquel centro médico y asesinaron a una ciudadana peruana, a quien la habían trasladado a la misma sala donde estuvo Popeye. El 18 de mayo con 17 disparos, asesinaron a alias El Empalmeño, de la otra agrupación delictiva. El domingo 23 de mayo muere un joven por las heridas que le produjeron las esquirlas y perdigones de la granada que lanzaron en una vivienda, en el barrio 20 de septiembre. La tarde del lunes, otra persona fue asesinada de varios disparos en la cabeza, en la cooperativa Brisas del Mar. Y la tarde del martes, a una cuadra de la UPC, le quitaron la vida a otro ciudadano con tiros en la cabeza. Son cuatro crímenes en menos de dos semanas y siete en lo que va del 2021 en esa parroquia de Guayaquil. Y nunca ha sucedido cosas así, estamos asustados. Hay bastante inseguridad aquí, porque si hay un problema por allá, ellos no se abastecen, porque por acá también hay mucho movimiento. Tenemos tres señores jefes, siete oficiales subalternos y 97 clases de policía. ¿Y la población de cuánto es? Aproximadamente unos 12 mil habitantes. Esta localidad es estratégica para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, por estar cerca del puerto de aguas profundas. Y por la misma ruta pasan los buques de carga de contenedores hacia Guayaquil, y luego salen hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa, sector donde los pescadores artesanales, en ocasiones son contratados y en otras obligados, a trasladarse en sus lanchas con bultos de droga para contaminar los barcos, informó Charlie Pisa. Son las 6 y 13 de la mañana y es momento de hacer 7 y 13, perdón, de la mañana y es momento de hacer una pausa. Claro que sí, les informamos lo que se viene enseguida, porque a través de una página web desde este lunes, todos los ecuatorianos podrán conocer dónde y en qué fecha vacunarse. Los detalles de esta y otras noticias al regresar. Ellos lucharon para lograr su clasificación a Tokio y darán su último aliento por representar al país. La noticia mostrará su lado humano y cómo fue su preparación en medio de esta pandemia. Solo por RTS, canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y seguimos informando aquí en la noticia a primera emisión, José Luis. Claro que sí, y les contamos una muy buena noticia, porque a través de una página web desde el día lunes, todos los ecuatorianos podrán conocer dónde y en qué fecha vacunarse. El aplicativo informático ya lo entregó el Consejo Nacional Electoral al Gobierno Nacional para las respectivas pruebas. Veamos. Las buenas intenciones del régimen que nos dio en primeros días de su mandato y estén vacunadas 9 millones de personas está ligada a la respuesta que den las farmacéuticas internacionales. Y eso lo sabe Jimena Garzón, ministra de Salud. Si no se logra esa meta, no será porque no tenemos un plan bien estructurado y que no se lo ha implementado, sino que ustedes saben que a nivel internacional conseguir vacunas es complejo. Con ese anuncio quizás quieren curarse en sano y a futuro no recibir críticas. Por eso aplastan el acelerador a fondo, para no quedar mal. Estamos tratando de mantener comunicaciones con todos los países que son productores de vacunas para poder recibir las dosis que necesitamos para cumplir con nuestra promesa. La primera dotación de vacunas del presidente Guillermo Lazo desde que asumió funciones llegará este sábado. 700 mil de Sinovac. 500 mil correspondientes al saldo pendiente que compró el gobierno anterior y 200 mil vacunas donadas por el gobierno de China y que los restantes 500 mil dosis llegarán en el mes de junio. Paralelamente se está trabajando en el nuevo plan de vacunación que arrancará el próximo lunes. Todos estamos preagendados en el sistema nuevo que nosotros hemos desarrollado. La idea es que a ustedes se les va a dar un link por diferentes medios, los vamos a hacer públicos. Cuando una persona entra en el link, pone su número de cédula y se le despliega dónde tiene que irse a vacunar a la hora que se tiene que ir a vacunar. El aporte del Consejo Nacional Electoral CNS era pilar importante con su aplicativo en esta fase. Igual que en el proceso electoral, cuando usted va a cualquier almacén y en el momento que usted factura y da su número de cédula, en la tira o en la factura que le entregan, dice dónde le toca votar a usted. Hoy no va a decir aquello, sino que le va a decir dónde le toca vacunarse y cuál es la fecha para la cual está previsto que usted pueda vacunarse. También ya se han definido los lugares con base a una sugerencia del CNE. De un proyecto inicial que nosotros presentamos de cerca de dos mil recintos electorales, porque tienen más de ocho juntas receptoras de voto por ubicación logística, ellos han tomado la decisión de unificar muchos recintos en solamente trescientos diecisiete. El aplicativo ya fue entregado por el máximo organismo electoral y este fin de semana se lo pondrá a prueba, informó Héctor Romero. Y se reanudó la vacunación de segundas dosis en ocho puntos de la capital. Algunos centros registraron aglomeración y largas filas de personas. Estas fueron las largas filas con las que amaneció el centro de vacunación del Bicentenario al norte de Quito, pues hubo gente que incluso decidió madrugar desde las dos de la mañana para asegurar su inoculación. En medio de las aglomeraciones y el inclemente sol, se registró todo tipo de malestares. La primera dosis que le pusieron a las personas discapacitadas les hicieron subir y esperar dentro. Ahorita estamos en un sol terrible, pero no hay movimiento. Ya estamos casi más de dos horas en ese solazo y ni la cédula coge. Sandra Vivar acudió con sus padres de la tercera edad. Tenían cita para este 27 de mayo. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando llegó hasta la puerta de ingreso después de tres horas de espera. Pusieron mal la fecha y tenemos que regresar después de tres horas de cola de dos adultos mayores. Inés Alarcón fue una de las tantas personas que el pasado miércoles acudieron a este centro luego de enterarse que se reanudaba la vacunación. Se encontró con las puertas cerradas y tuvo que regresar a casa. Hoy llegó antes de las 7 de la mañana, eran las 11 del día cuando la encontramos y ya faltaba poco para llegar a la puerta de ingreso. Dice que la larga espera vale la pena. Ayer vine, todo esto estuvo cerrado, viaje en vano, pero bueno, hay que luchar por la salud y para conseguir un poquito de tranquilidad. Un proceso para unos lento y para otros ágil. Quienes al final lograban vacunarse salían felices. El proceso estuvo ágil porque iba mucho respeto de la gente que estaba organizando hacia las personas de mayor edad. Muy bien, niña, muy bien, muy feliz. Sí, bien, claro que esperamos la cola hasta esa santa, pero aquí nos atendió rápido. Bien ordenados desde el comienzo de la cola hasta la hora que llegamos que nos vacunaron. Sin embargo, también hubo centros que registraron una ligera asistencia, como el Coliseo de la Universidad Católica. La inoculación aquí fue rápida y ordenada, con tiempos de espera muy cortos. Muy rápido y bien organizado. Todo perfecto, está muy bien. La organización está muy bien. Rápido, muy educaditos, todos estábamos presentes viendo. Son ocho puntos los que están habilitados para suministrar la segunda dosis de Sinovac y Pfizer. Estos son el Coliseo de Yaruki, el Coliseo de la Universidad Central, el Coliseo de la Universidad Católica, la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha, el Hospital de Calderón, el Hospital del Adulto Mayor, el Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora y el Centro de Convenciones Bicentenario. Tienen que cumplir posterior a su primera dosis los 28 días y portar su cédula de identidad. Es libre demanda en estos ocho puntos hasta el 30 de mayo. A partir del 31 de mayo ya viene el nuevo plan de gobierno, de vacunación. En Quito informó Adriana Rojas. El Hospital General Isidro Ayora de Loja cerró varias áreas que estaban destinadas para atender pacientes de COVID-19 debido a la reducción de los casos de la enfermedad. Veamos. En el Hospital General Isidro Ayora, varias áreas que estaban destinadas para pacientes con COVID-19 hoy regresan a la normalidad, pues hasta el momento los casos con COVID-19 han bajado de manera considerable. De combinar ya un solo servicio, el manejo de intermedio y moderado, que sería el tercer piso COVID, que permanecerá con 40 camas habilitadas para manejo COVID y con seis puestos para manejo de ventilación mecánica y manejo intermedio. De esta manera podremos recuperar ya hasta el día viernes lo que corresponde al área física de emergencia. En el Hospital Isidro Ayora, el primer piso destinado para COVID-19 cierra hoy sus puertas. El espacio fue habilitado a mediados de marzo por la gran demanda de pacientes. Desde las próximas semanas se recupera también el área de emergencia y consulta externa. Se deberá agendar los turnos por llamada telefónica de cada uno de los centros de salud y hospitales cantonales para que nosotros iniciemos nuestro trabajo en consulta externa con una capacidad del 50% de demanda de consulta externa. De igual manera, el CUE cantonal ha dado nuevas disposiciones, entre ellas la apertura de canchas deportivas, pero solicitan seguirse cuidando. En Loja informó Marcela Constante Brito. Hoy son las 7.26 y a momento de salir de estudios, Roselena. Claro que sí, a esta hora de la mañana saludamos a Jorge Salazar, quien tiene importantes novedades en algún punto de la urbe que nos va a indicar en este momento. ¿Dónde te encuentras, Jorge? Buenos días. Buenos días para ti, Roselena. ¿Qué tal, José Luis? Amables amigos, fuerte abrazo. Así es, estoy ubicado en el suroeste de Guayaquil, una conocida arteria del puerto principal donde agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de la ATM, ahora conocida como Agencia de Tránsito y Movilidad, realiza un operativo para controlar que los vehículos circulen con sus respectivas placas, que sean originales, que sean legibles, y si no las tienen, pues al menos el permiso o denuncia de sustracción, de pérdida, de daños, entre otras contravenciones. También vamos a conocer en este momento, durante el último estado de sección, en el que también se llevó a cabo un toque de queda parcial entre semana y absoluto los fines de semana, por 28 días, cuántos carros también fueron retenidos por el incumplimiento de estas medidas. Para ello, conversamos con el general Luis La Lama, a quien le consultamos las novedades en lo que va de este control. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, aquí en este sector estamos nosotros todos los días haciendo controles operativos, en algunos sitios lo hacemos exclusivamente con la Policía Nacional, que todos los vehículos que circulan en Guayaquil, pues lo hagan con las respectivas placas de identificación. Es decir, las dos placas y las motos, la placa que tiene que tener en la parte posterior, y tiene que ser bien visible. General, hemos recibido denuncias de motociclistas que colocan, no las placas originales, sino ciertos adhesivos, cartones, otros las tienen volteadas y la mayoría circulan sin placas. ¿Qué trabajo realizan ustedes para evitar estas situaciones? Bueno, efectivamente hay algunos vehículos que circulan sin placas, pero justifican el por qué no portar las placas. Es decir, tienen la denuncia, han pagado el duplicado, pero lamentablemente no les han entregado. Nosotros aquí en Guayaquil hemos recomendado que todos los usuarios que hayan cumplido, principalmente esto pasa cuando se les han perdido las placas, se las ha extraviado, se les ha caído, deberían de hacer una placa provisional, que así las hacen, con las medidas técnicas que nosotros les hemos dado, o les podemos dar, para que el vehículo circule con la identificación. Personalmente he visto muchas motos que tienen la placa volteada. Sí, eso no es correcto. Nosotros en los controles que hacemos, cuando detectamos lo que hacemos, le decimos al doctor que la placa tiene que ser puesta correctamente, tiene que ser bien legible. General, ya casi una semana con este servicio parcial de los buses, en horas de la tarde, se observan a expresos escolares y demás furgonetas, prestando este servicio. ¿Se lo está sancionando o se les permite aprovechar? Porque considerando que ellos no han trabajado también desde hace más de un año. Bueno, los buses están trabajando, están haciendo ahí una paralización parcial, ya tienen algunos días, nosotros, hay varias unidades que están colaborando, prestando el servicio. Nosotros tenemos identificados 29 puntos donde tenemos agentes civiles de tránsito, donde hay mayor congregación de personas después que se retiran los buses. Y estos son los expresos escolares, los expresos de transporte personal. ¿Sí les están permitiendo? Sí, les estamos permitiendo y además de eso, estamos controlando que se respete la tarifa. General, nuevamente, un video muestra el enfrentamiento, o agresiones vamos a decirlo, ¿no? A agentes de la ATM, pero ellos también se defienden. ¿Dónde ocurrió esto y por qué se dio este disturbio? Mire, esto ha pasado hace tres días. Nosotros ya hemos presentado a través de nuestro departamento jurídico las respectivas acciones pertinentes, como siempre lo hemos hecho. Cuando hay este tipo de incidentes, pues el departamento jurídico inmediatamente actúa. Y en la mayoría de los casos, pues, nosotros, pues, la decisión judicial ha sido siempre a favor del agente de tránsito. Quiero preguntarle, ¿cuál debe ser el procedimiento correcto por parte de la gente cuando recibe una agresión? Y a propósito, también nos trae más un curso de defensa personal para los agentes, porque muchas veces le saben golpear también. Bueno, eso sí se ha hecho. Cuando ellos hacen el curso, se les da defensa personal, que es lo que prácticamente ellos reciben. Pero aquí lo importante es evitar esto. Es decir, la ciudadanía debe de, primero, pues, tiene que respetar, y el agente también, tiene que haber un respeto mutuo entre agente y ciudadano, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de agresiones. Si un conductor se siente que cree que la actuación de la gente no es correcta, nosotros hemos puesto un mecanismo para que puedan ellos presentar su denuncia. Los agentes portan gas pimienta, tolete, cualquier instrumento que los ayude a defenderse. Sí, ellos tienen el gas pimienta, tienen el bastón este eléctrico. Es decir, sí tienen como instrumentos o dispositivos que puedan ellos defenderse en caso de una agresión, lo que ha pasado. General, finalizo con esto. La Comisión de Tránsito del Ecuador, en estas últimas semanas, realiza operativos permanentes a diario en las periferias de Guayaquil, donde les compete a ellos, paran vehículos por doquier a toda hora. ¿Ustedes hacen lo mismo dentro de la ciudad? No, nosotros no. Nosotros, primeramente, los controles son planificados y van específicamente a un punto. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en Guayaquil son las restricciones vehiculares, que son por ordenanza municipal, que hay que hacerlo, porque son ordenanza municipal, y controles que hacemos permanente con la Policía Nacional. ¿Es correcto esto de estos operativos de la CT todos los días en el mismo lugar, citando a los mismos conductores, orillándolos, provocando congestionamiento? Bueno, ya esas decisiones son... ¿Qué parte no es la CT, por eso le pregunto? Bueno, en mi época no pasaba esto, no sé, había ciertos operativos cuando eran necesarios hacerlo. Pero lo que más hay que hacer, lo que más se hacía ahí, pues era el servicio que hay que darle el control del tránsito, o sea, el patrullaje permanente para evitar que se cometan accidentes de tránsito, que eso es importante. Muchas gracias, me dice nomás el número, ¿cuántos carros retenidos en el estado de sección? Bueno, en el estado de sección detuvimos 1.224 vehículos. ¿Continúan reteniendo? Sí, actualmente que hemos empezado, después del estado de sección, hasta el momento 94 vehículos. Tremendo. Muchas gracias, general. Ya escucharon alrededor de 1.500 carros retenidos por incumplir los toques de queda, pero ya ahora el toque de queda dura menos, y ya van 94 vehículos también retirados de circulación por incumplir con esta medida. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, ahí está, atentos todo el mundo a poner todas las cosas en regla, porque están haciendo ahí este operativo de las placas. 7.33 y nosotros seguimos con más. Claro que sí, ahora les comentamos que la reunión con autoridades del FMI y del BID fue calificada de exitosa por el gobierno nacional. En la cita llevada a cabo en Carondelet, se confirmó que Ecuador accederá a mil millones de dólares adicionales a los préstamos que mantiene con el FMI. La primera reunión mantenida durante este jueves por el primer mandatario Guillermo Lazo fue con la gerenta del FMI, Cristalina Goyeva. El objetivo es asegurar la colaboración económica del organismo internacional. La novedad quizás de este año es que además de los desembolsos normales previstos en el acuerdo con el fondo, hay una iniciativa especial del FMI este año de emisión de derechos especiales de giro que debería favorecer al Ecuador por un monto aproximado de mil millones de dólares adicionales. En la segunda jornada de conversaciones del mandatario mantuvo acercamiento con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio Claver Carona, presidente de la institución, informó sobre varios acuerdos en donde existirá cooperación. La capacitación de las mujeres en zonas rurales, la desnutrición infantil, fueron temas muy claros. El empleo para los jóvenes, la cultura, el arte, el deporte para los jóvenes. Además a ellos se comprometió a gestionar el arribo de 3 millones de vacunas de un total de 3.5 millones, las cuales ya se encuentran canceladas. Así que vamos a apoyar en todo lo posible para que lleguen a Ecuador esas 3.5 millones de dosis de las cuales todavía solamente han llegado como 500.000. Así que son 3 millones de dosis ya garantizadas, ya pagadas por el BID que deberían llegar a Ecuador y vamos a apoyar al presidente en la labor para que lleguen lo antes posible. Al conocimiento de estas noticias, la misión para mantener buenas relaciones con los multilaterales y el FMI quedaron solventadas. Esa fue al parecer la idea que desde el inicio de la cita mantuvo el presidente de la república. Será una muy buena oportunidad para pasar revista la relación del Ecuador con el Banco Interamericano de Desarrollo y mirar de qué manera podemos aún repotenciar más estas buenas relaciones del Ecuador con el BID. A este paso el país al mando del presidente Guillermo Lazo aspira a asegurar mayor equidad en lo social y productivo, sin descuidar la economía nacional. El plan de Lazo, según se dijo, busca ser sostenible y por lo menos hasta ahora se observa que tiene el apoyo de organismos fuertes. Informó Javier Rosero. Muy bien, vamos a seguir con más y esta vez les vamos a contar que en nuestro segmento reactivando la economía hoy les vamos a presentar tres negocios cuyos propietarios tuvieron que cerrar sus puertas en plena pandemia y hoy reabren con la firme decisión de salir adelante. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi visitó el suroeste de Guayaquil y nos presenta el siguiente informe. Vinieron a trabajar a Guayaquil a finales de 2019 porque de su trabajo le dieron el traslado. Pero nunca se imaginaron que la pandemia les afectaría ya que el jefe del hogar fue despedido. Pero junto a su esposa no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron elaborar pizzas y venderlas a sus amistades. De ahí vino la idea de ponernos una pizzería y realmente estamos aquí trabajándole duro con mi esposa. Tener una base, un sustento para nuestra familia porque realmente como él se quedó sin trabajo necesitábamos algo para nosotros poder sustentarnos. Y este emprendimiento creció en el 2021. Se pusieron su propio local en la 38 y Portete. Desde aquí diariamente arman de 20 a 30 pizzas artesanales. Para que su negocio crezca tuvo que invertir. Al tiempo que generan empleo a varias personas que se dedican a entregar el producto. Yo a las pizzas en la calle, las básicas normalmente las venden 5 dólares, son 10 porciones. Por el momento tenemos 6 motorizados que estamos trabajando. Ellos yo les dejo a un precio para que ellos también puedan ganar algo sobre la pizza. Bosco Torres es oriundo de la provincia de Manaví. Siempre tuvo en mente poner en funcionamiento un bar. Pero debido a la situación que se vive por el COVID-19, decidió hace 3 meses atrás abrir un retrobar, reinventándose todo. Tuvimos un año que pagar prácticamente los gastos, la rienda, no tuvimos que contratar personal ni nada. Puso en práctica varias ideas. Adecua el local, ubicado en las calles Portete, entre Lorenzo y Garicoa y Babaucho. Desde donde genera dos plazas de trabajo y ofrece una variedad de productos. Darle un lugar acogedor, algo diferente, algo que no hay en el sector. Justamente para que las personas vengan con su familia, amigos, observar los eventos deportivos. Y también aquí, es verdad, se venden cocteles, también venden las familias con sus hijos a degustar un sándwich, jugos naturales. Y al caer la noche en el sector de La Chala, en las calles La Once y Camilo Destruje, encontramos a este hombre junto a su señora esposa, asando carnes y chuletas. Esta pareja, al igual que muchos, quedaron desempleados. Él es publicista y ella enfermera. Este emprendimiento lo teníamos como un extra para los cuatro, pero lamentablemente parte de los cuatro nos vimos afectados porque fuimos despedidos de nuestros trabajos. Y esto que era como un extra pasó a ser prioridad. Este restaurar lo abrieron a inicios de año. Su hija y dos amigos son quienes apoyan y la atención al cliente. Un sitio que es visitado por los famosos asados. Tratamos de nosotros que dentro de nuestra situación personal somos gorditos y tenemos un buen gusto. Entonces tratamos de brindarle a los demás todo nuestro largo recorrido de huecas y de comidas y de viajes que hemos realizado. Entonces tratamos aquí de brindarle a las personas tal cual como nos lo fuéramos a servir nosotros. Unas papas artesanales con su porción de proteína que puede ser lomo, chuleta, costilla, pollo, cerdo ahumado y una porción de ensalada. Emprendimientos que sin duda reflejan las ganas de estos ecuatorianos en salir adelante y quienes coinciden en la reactivación económica que tanto nos hace falta. ¡Reactivando la economía! Seguimos amables televidentes con más información. Claro que sí, les comentamos que esta madrugada fue encontrado el cadáver de una persona a orillas del estero salado en el suroeste de Guayaquil. El cuerpo fue trasladado al laboratorio de criminalística donde se comprobará la causa de su muerte. El hallazgo fue realizado por un transeúnte que paseaba a su mascota sobre el puente Patria que conecta la calle Gómez-Rendón con la avenida Barcelona. De inmediato el hombre comunicó al EQ911. Llegó la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y procedieron con la recuperación del cuerpo. La víctima de aproximadamente 38 años sería un consumidor de drogas del sector. Por ahora se investiga en qué circunstancias el ciudadano cayó al estero. En tanto, la autopsia en el laboratorio de criminalística determinará la causa del deceso. Informó Jorge Salazar. Y se cumplió con el primer día de intervención en la parroquia rural Posorja perteneciente a Guayaquil. Esto con la finalidad de dar con el paradero de los antisociales que conforman organizaciones delictivas responsables de las muertes violentas en dicho lugar. Al menos 25 agentes policiales que integran el grupo de operaciones especiales de intervención y rescate así como la unidad de mantenimiento del orden. Llevaron a cabo este jueves 27 de mayo el primer día de intervención en la parroquia Posorja perteneciente al cantón Guayaquil para frenar los índices de muertes violentas. Básicamente se va a intervenir en dos frentes, en el frente de los operativos de interdicción como también de los operativos de inteligencia que posiblemente en próximas semanas se verán resultados. Y es que en esta última semana se registraron cuatro asesinatos. La víctima más reciente fue un joven a quien acribillaron con siete disparos en los exteriores de una barbería. Una de esas balas impactó en su ojo izquierdo. Por ello los agentes policiales se desplegaron precisamente en los cuatro puntos donde se dieron los últimos sucesos que han conmocionado a los habitantes de Posorja. Incluso tienen en la mira el puerto. En vista que es un territorio nuevo para ellos y tratan de buscar el posicionamiento del territorio que quieren tener aquí. Para la noche continuaban los operativos. A los ocupantes de cada vehículo que era retenido los requisaban. Verificaban los documentos de los conductores y no solo les recordaban que las películas polarizadas en los vidrios no eran permitidos sino que hacían que las retiraran en ese momento. Al momento tenemos dos motocicletas retenidas para verificación. Un retiro de un polarizado y tendríamos que ver en los otros dos puntos qué resultados tienen. Está buena la labor pero también pedimos a los militares también que se movilicen acá. Ahora los esfuerzos de la policía se concentran en dar con el paradero de los integrantes de las organizaciones delictivas que tienen en zozobra a esta población. Que no le vamos a dar tregua hasta verles derrotados. Así se desarrolló el primer día de intervención en Posorja que a decir de los agentes será indefinida. Informó Celeste Dueñas. Cambiamos de tema. Familiares del exfuncionario José Augusto Briones, quien fue encontrado sin vida en la cárcel 4 Equito, tienen dudas de que se haya quitado la vida. Por eso demandarán la exhumación del cuerpo para practicarle nuevos análisis. Al parecer a los familiares del exsecretario de la presidencia de la república, José Augusto Briones, no les convence la posibilidad de que él se haya quitado la vida ahorcándose, de acuerdo a los informes de medicina legal. Hay dudas no solamente en la familia sino en la ciudadanía en general y lo que más queremos es que se esclarezcan las causas de la muerte del señor José Augusto Briones. Para desvanecer inquietudes que tienen a más tardar la próxima semana tienen previsto oficializar en la fiscalía el pedido de exhumación del cuerpo. Es un segundo criterio, es una segunda valoración médica, es una segunda valoración médica legal, ¿no es cierto?, que determina obviamente un análisis corporal de fluidos, en fin, un análisis general que se hace mucho más profundo que esperamos se realice para que de esa manera la familia tenga certezas que es lo único que les interesa en este momento. El exfuncionario fue encontrado sin vida el 23 de mayo en su celda en la cárcel 4 Norte de Quito. Briones estaba detenido desde el pasado 13 de abril, involucrado en el presunto delito de delincuencia organizada por el caso Las Torres, donde también está siendo investigado su hermano José Alberto, el excontralor subrogante Pablo Selly, y también el hermano de este, proceso legal que le habría afectado su estado anímico, desde el allanamiento en su domicilio, como lo relató su abogado, Paul Egret. Obviamente menoscaban el honor y la integridad anímica y psicológica de las personas, eso a él le afectó mucho, peor aún, someterse a una prisión preventiva, que es una medida de última ratio, y obligarlo a defenderse prisionero. La posibilidad de seguir acciones legales al estado ecuatoriano por una reparación, dependerá de la decisión que tomen más adelante sus allegados. Es obligación del estado garantizar la salud física y psicológica de todos los privados de libertad, esa es una obligación por ley del estado, lo cual es evidente que no se ha cumplido. Informó Héctor Romero. Estamos de vuelta, amables televidentes, gracias por seguir en la noticia, primera emisión, seguimos con más información, Rosalía. Y ahora les indicamos que interviene en un presunto laboratorio clandestino implicado en la fabricación de medicamentos falsos en Cuenca, provincia de la SUAE. El valor de los productos decomisados sin regulación sanitaria ascendería a los 800 mil dólares. Con la orden de allanamiento en mano, agentes de la unidad de delitos aduaneros ingresaron a un inmueble ubicado en el norte de la ciudad de Cuenca. Labores de inteligencia determinaron que en el interior funcionaba un aparente laboratorio clandestino donde fabricaban medicamentos no aptos para consumo humano. Pretendía comercializar cerca de 150 mil medicamentos. Entre los más importantes podemos encontrar el Ivermin, que es un medicamento que en la actualidad se está prescribiendo para el combate contra el COVID. Según los entendidos, la fabricación se realizaba sin medidas sanitarias y no solo se dedicaban a la producción, también al almacenamiento, embalaje y comercialización de medicamentos que eran elaborados de manera artesanal. También se encontraron algunos jarabes, también medicamentos para lo que es medicina ancestral o medicamentos también que son de carácter natural. Entre los indicios y evidencia, 150 mil pastillas con alta demanda en el mercado por el tema de la COVID-19, máquinas de sellado y pesaje, etiquetas, envases, entre otros medicamentos supuestamente falsos que no tenían ninguna acción en el alivio de dolencias. Encontramos también en el interior algunas botellas de algunos otros químicos que conjuntamente con harina y pintura pretendían hacer este tipo de productos para comercializarlos en las distintas ciudades del país. El propietario del inmueble y de la presunta fábrica clandestina fue detenido. El monto del incautado ascendería a los 800 mil dólares. La pastilla mágica habría cruzado a otras ciudades y estaría en venta en diferentes farmacias. Hemos encontrado ya la cadena de comercialización. Vamos a hacer en las próximas horas allanamientos también a algunas farmacias de los sectores aledaños a esta fábrica donde estaban vendiendo ya este tipo de productos. Completamente es una estafa para las personas. A tener cuidado con lo que compra y consume miles de pastillas falsas. Estarían circulando en el mercado, informó Iván Casamen. Viene la noticia en la comunidad enseguida con Hugo Gavilanes, Mayra Montaño y yo también estaré. Claro, por supuesto, usted también. Así que tenga muy buen fin de semana. Y para todos ustedes, amables televidentes. Se la está haciendo.